Música Somos los campeones de la ciencia Somos los mejores del sol Como yo nadie te quito la borracha Como yo nadie te llega al corazón Oscar dice que yo canto ser bocitos Rey Luis me bautizó en la venal Señor dijo que yo te asusta Tu sueño ciudadano universal Y ser dice que soy quien quiere Y Humberto contestó Y continuó que yo te encuentre Y entonces me encantó Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te quito la borracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te quito la borracha Como yo nadie te llega al corazón Si tú quieres que te quiera tú dices Y si tú quieres un besito te lo doy Y te cuido que jamás me martirice Que nunca menos pues eso que soy Yo siempre te regalo mi mejor canción Yo soñé que te brinda un poema sinón Yo digo humildemente lo que dice la gente Conmigo no hay comparación Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te quito la borracha Como yo nadie te quito la borracha Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te quito la borracha 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 La más que tienden a subir, a la que suban a también Tú quieres ser yo, a veces soy yo Suave menos noche, ese soy yo Claro que lo entro, parece soy yo Sencillo y pensoso, soy un partido de la tuya Yo voy a cambiar el nombre yo pa' mi de mañana La gente me va a llamar, como a mi hija de la gana Si me escuchan en la radio o en la televisión Si ponen un CD de alguna campanita No me digan, ese es el mío El Guajino, el Saltero, el Blue, Jenny, Kirino Esa no es la que yo quiero, solo gusta el comer No es simple, no es mucho mío Te pide a todos tus amigos, ese es el mío Ese es el mío, que siempre te acompaña Ese es el mío, pa' mi quiera que te guste Ese es el mío, en la buena y en la mala Porque yo me lo gané Ese es el mío, que me encanta tu tierra Y a la palma ya no voy Y yo te puedo bailar En pie en la suerte y en el río Somos dos mentores de la corza Somos dos mentores de la corza Como que hay que tener en la baralla Como yo nadie te llega al corazón Somos dos mentores de la corza Somos dos mentores de la corza Como que hay que tener en la baralla Como que hay que tener en la corza Somos dos mentores de 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 la corza